a través de Rumba 98.5, les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión en vivo y en video a través de www.rumba985fm.com, además de nuestro Instagram Live con No Se Diga Más Radio. Tenemos en la línea telefónica al diputado Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo. A raíz de toda esta discusión que ha surgido luego de la aprobación en primera lectura del proyecto de ley que establece tasa cero en los aranceles de 67 productos, y la discusión que ha surgido a raíz de que entienden los diputados de la oposición que el procedimiento seguido no es un procedimiento legal. Por eso tenemos a Omar. Omar, honorable, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, Omar. Bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por atendernos. Omar, Alex y yo estábamos discutiendo ahorita precisamente porque él no entiende por qué razón ustedes en el día de ayer se pararon del hemiciclo cuando se empezó a conocer la ley, ya que había un diputado aquí que decía que porque ustedes se pararon fue que pasó realmente el proyecto. Entonces, por favor, para que nos expliques y nos arrojes luz. Claro que sí. Con muchísimo gusto, Luis. Bueno, les cuento. Lo que ha sucedido es lo siguiente. Este proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo, que busca, como bien dijo Alex, eliminar los aranceles a 67 productos de la canasta básica, es un proyecto que lo conoció una comisión especial que se conformó solamente para conocer ese proyecto. En esa comisión, la diputada Charlene Canan, que fue quien estuvo representando a la fuerza del pueblo, solicitó en esa comisión que se celebraran vistas públicas. Vistas públicas para escuchar a la ciudadanía, para escuchar a los distintos sectores envueltos en todo este tema, los industriales, los comerciantes, los productores de pollo, los productores de leche, etcétera, etcétera. Lamentablemente, esa propuesta fue rechazada por el oficialismo. No estuvieron de acuerdo con que escucháramos a la ciudadanía y llegáramos a un consenso. Pero bueno, la comisión finalmente rinde un informe, luego de conocer este proyecto, y el informe, en sus conclusiones, dice lo siguiente. Según manda el artículo 112 de la Constitución, esto debe ser considerado como una ley orgánica. Las leyes orgánicas son distintas a las leyes ordinarias. Las orgánicas requieren dos terceras partes de los votos, las ordinarias requieren solamente mayoría simple, es decir, 50% más 1, 96 votos en la Cámara de Diputados. Lo que ha sucedido en el día de ayer es que cuando nos damos cuenta de lo que dicen las conclusiones del informe que ha rendido la comisión, que dice que es ley orgánica, yo solicito un turno en nombre de la Fuerza del Pueblo, el diputado Mélido Mercedes también de la Fuerza del Pueblo solicita un turno, José Horacio Rodríguez de Alianza País también solicita un turno, Víctor Fadul del PLD también solicita un turno, y a todos se nos negó la oportunidad de preguntar al presidente si no se le iba a dar un tratamiento de ley orgánica conforme manda el propio informe. O sea, lo que hemos solicitado es, presidente, varíe lo que dice la pizarra, esta votación no puede ser por mayoría simple, debe ser mayoría calificada, como dice el informe. Lamentablemente no se nos dio la oportunidad. Lo que alega el oficialismo, que a simple vista podría parecer muy lógico, pero nada menos cierto, es que como se contó con 99 votos a favor y ninguno en contra, entonces obtuvieron no terceras partes, sino el 100% de los votos. O sea, que podría ser considerado en caso de que fuera orgánica que también se aprobó. No, no es así, porque la pizarra, la pantalla, debe decir que es una ley orgánica, y se votó en la pantalla siendo considerado como ley ordinaria. Entonces ahí es donde está la dicotomía. Yo soy de los que creo que hemos aprobado en primera lectura una ley que va a ser declarada inconstitucional, es una ley ilegal, lo que hemos aprobado en primera lectura. Pero tenemos la oportunidad, en segunda lectura, que será el próximo martes, en la próxima sesión, de enmendar el error. Estamos a tiempo. Ojalá lo podamos hacer, porque si no, estaríamos ante el riesgo de que al Senado llegue un proyecto de ley que fue aprobado de manera ilegal en la Cámara de Diputados. Si se aprueba de igual forma en el Senado, el presidente de la República tendría la oportunidad de observarlo, porque fue conocido de manera irregular, y si no lo hace, se va a promulgar una ley que es inconstitucional. O sea, que incluso corre el riesgo de que se recurran del tribunal para que se declare inconstitucional esta pieza legislativa. Omar, y entendiendo que efectivamente todo es de esa manera, ¿cuál sería la manera entonces de enmendar el error, como dices, como una posibilidad del día martes? Bueno, lo que procede el martes es... Yo entiendo que lo que procedería el martes sería dejar sin efecto la primera votación que se ha hecho, enmendar el error y que se conozca como ley orgánica. O eliminar las disposiciones que tiene esta ley, que sean de la parte orgánica y se conozca como ley ordinaria. Pero entonces perdería la razón de ser este proyecto de ley, porque según manda el artículo 112, cuando toca temas económicos y financieros, ya se considera ley orgánica. Como toca temas financieros, si se le quita esa parte, ya pierde la razón de ser la ley. Entonces ya no tiene ningún sentido. Omar, esta es la segunda vez, es la segunda oportunidad que los representantes de los partidos de oposición se paran de una mesa de discusión. Esta vez porque consideraban que este proyecto estaba siendo aprobado de forma ilegal y en la oportunidad anterior en las mesas de discusión sobre los distintos proyectos de reforma. ¿Se va a convertir esto en una metodología habitual? ¿O cómo lo están viendo? No, 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 para nada. Por el contrario. Y mira, el Congreso al final es la casa de la democracia. Ahí se gana y se pierde. Y yo siempre estuve claro que, bueno, como partido de oposición, y por suerte coincidimos en la misma posición otros partidos, dijimos lo que pensábamos, cada quien con su turno. Mira, no estoy de acuerdo por esto, esto y esto, pero siempre entendiendo que es posible que no pase lo que yo creo, lo que quiero que se apoye. Ahora, una cosa es que se vote de manera legal y yo pierda, mi posición pierda, y otra cosa es que se vote de manera ilegal. Son dos cosas distintas. Entonces, yo creo que le estamos dando un flaco servicio a la institucionalidad de la República Dominicana, de forma que yo espero que podamos enmendarle el rol lo tanto posible. ¿Por qué tú crees que no quisieron ir a vistas públicas? Bueno, porque saben lo que iban a pasar. Porque ese es un proyecto que solamente lo defienden los voceros del gobierno, absolutamente más nadie. Los industriales públicamente han dicho cuántas veces ha sido posible que por favor que no lo hagan. Los productores de leche, los productores de pollo, la sesión de comerciantes de la República Dominicana, todo el mundo está en contra, solamente el gobierno está a favor. Entonces, no sé si es que el presidente no quiere dar otra señal de que tiene que devolverse cuando es inoportuno lo que propone, pero en todo caso es mejor eso, y no que se promulgue una ley que va a ir en detrimento de los productores locales, del aparato productivo, de lo que generan empleo, de lo que genera riqueza en la República Dominicana. Es una cosa que no le veo ni pie ni cabeza, pero en fin. Bueno, lo que pasa es que es una medida temporal también, Omar. O sea, y nadie quiebra en seis meses y nadie se enriquece en seis meses. O sea, el argumento, pero también hablábamos, fíjate que hablábamos ayer, de que también el problema es que hay muchos productores locales que están cayendo en el tema de la especulación. No lo son todos, evidentemente, pero de alguna manera también tú tienes que controlar eso, trayendo, equilibrando un poco el tema de la cantidad de la oferta que tienes para que los precios puedan mantenerse en un precio viable. Porque lo otro es tener que asumir más subsidios. Y entonces cuando les digan en el Congreso que tienen que aprobar, por ejemplo, nuevos créditos para poder seguir asumiendo mayores subsidios que los que ya estás asumiendo con el tema del combustible, por ejemplo, entonces, ¿qué vas a hacer? También les van a decir que no al gobierno en esa parte. ¿Y cómo tú garantizas? No, pero el vocero es Humar, ¿verdad? A lo que yo creo que se debió apostar, Alex, es a la soberanía alimentaria. O sea, yo creo que más que quitarle los aranceles a productos de la canasta básica, que se le quiten aranceles a la materia prima que necesitan esos productores para poder hacer cosas aquí en República Dominicana. Por ejemplo, el maíz, que es un commodity que se ha disparado el precio. Bueno, importemos maíz, quitémosle los aranceles, el maíz se utiliza para que los pollos puedan crecer y no sé qué. Entonces, los pollos pueden llegar de una manera más barata y no se les transfiere ese costo a la mesa dominicana. O sea, yo hubiese apostado a que materia prima que necesitan los productores locales se les quiten los aranceles, no a los alimentos, porque estamos hablando de que entonces estamos promoviendo competencia desleal. Vamos a quebrar los productores. Ese es el problema. Los industriales lo han dicho, los productores lo han dicho, pero lamentablemente no se le ha escuchado. Bueno, nada, hay posiciones muy encontradas en esa parte. Vamos a seguir observando qué va a ocurrir. De todas maneras, gracias, Omar. Y ojalá que el martes, en caso de que de verdad se necesite enmendar, si hubo un error, que se enmiende y que sea lo mejor para los dominicanos. Muchísimas gracias, Alex Norris y Karina. No sé si está, pero también... No, Karina no está. No, tú sabes que Karina no viene los viernes. Ah, bueno. Gracias, Omar. Ha sido el diputado Omar Fernández, uno de los principales dirigentes de la Fuerza del Pueblo en No Se Diga Más. Vamos a la pausa de una vez, Paul. Vamos a la pausa y regresamos entonces ya con nuestra invitada en cabina, representante de la Agencia Dominicana de Prensa.